¿Estás listo, hermano? ¡Vamos para el combate! ¡Dale, please! ¡Doghawk Record! La ciudad de Zucker contra Bogotá Primero round, tres minutos Tres rounds de tres minutos, forma de descanso ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! Importante sin sabor, en serio del vino ¡Vamos, mambo! ¡Vamos, mambo! ¡Dogante es mi habitadí, Saúl! ¡Dogante es mi habitadí! ¡Ven este pano, beso! ¡Ven! conéchalo con la otra mano ¡Cuchabielo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cuchabielo! 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 Fue la madre ahí ¡Pendebola que fue! ¡Cuchabielo! Así, así, síguelo así ¡Cuchabielo! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!